En este video te compartiré las mejores estrategias para maximizar la creación de músculo. La primera estrategia es no entrar en volumen hasta que tengas abdominales visibles. Insulina y testosterona son tus mejores hormonas para crear músculo. Alguien que tiene 12 o menos por ciento de grasa corporal, que es con 12, tiene abdominales visibles, tendrá mejor ganancia muscular comparado con alguien con 15 o más por ciento. Entre menos grasa, más testosterona y más sensibilidad a la insulina. La insulina es la que almacena los carbohidratos en tus músculos. Entre más carbohidratos en tus músculos, más energía vas a tener en tus levantamientos de pesas. Una vez que estimulas el crecimiento muscular, es la testosterona que va a la construcción interna de tu célula muscular, aumentando la velocidad de crecimiento. Entre más grasa tengas, más grasa tu cuerpo va a querer tener. Pero al tener menos, más músculo tu cuerpo quiere crear. La segunda estrategia es priorizar el entrenamiento de intensidad sobre el entrenamiento de volumen. El entrenamiento de intensidad es levantar pesado, de 4 a 12 repeticiones con descanso de 3 a 4 minutos. Aquí es donde entran las series pirámide en reversa. El entrenamiento de volumen, por otro lado, es levantar moderado o ligero. 12 o más repeticiones, descansos cortos de 10 a 90 segundos. El problema de basar la rutina mayormente en volumen, que es más series, más ejercicios, más repeticiones y descansos cortos, es que con el tiempo, entre más esfuerzo en las contracciones que haces en tus músculos, más miostatina tus células musculares producirán, que es la hormona que restringe el crecimiento muscular. Sé que hay estudios que muestran que se puede crear músculo con cualquier rango de repeticiones mientras estén cerca del fallo. Pero si revisas los estudios con atención, podrás ver que se hicieron en principiantes en periodos de 3 meses. Pero si quieres tomar en serio la ganancia muscular a largo plazo, tienes que entender por qué el rango de repeticiones y el descanso es tan importante. Tienes que tener en cuenta las fibras musculares de contracción rápida y contracción lenta. Las fibras musculares de contracción rápida tienden a ser de mucho mayor diámetro y volumen. Se forman en los músculos que se necesitan para desarrollar fuerza, rapidez y potencia. En otras palabras, ejercicios de intensidad. Las fibras musculares de contracción lenta son fibras largas pero de poco volumen. Están diseñadas para darnos resistencia y tolerancia a la fatiga. Está la diferencia entre un maratonista que hace horas de ejercicio y que no puede deshacerse de esa poca grasa testaruda en el abdomen contra un corredor de sprints que realiza 10-15 segundos de trabajo explosivo con descansos largos. Cada uno prioriza diferentes tipos de fibras. El maratonista élite prioriza alrededor del 80 al 90% sus fibras musculares de contracción lenta, mientras que el corredor de sprints entre un 70 y un 80% sus fibras musculares de contracción rápida. Esto explica, y la mayoría ya lo sabemos, que el 80% de las ganancias a largo plazo van a venir de ejercicios compuestos. Si quieres sacarle el mejor partido, manténlos en un rango de 4 a 12 repeticiones con descansos de 3 a 4 minutos entre series, para que se recluten y recuperen adecuadamente para la siguiente serie. Las series en pirámide en reversa son las más efectivas para producir fuerza y reclutar al máximo estas fibras musculares. Si por el contrario descansas poco, vas a mandarle señales a tu cuerpo que tienes más necesidad de densidad mitocondrial. La mitocondria es la que separa el lento crecimiento, fibras musculares de contracción lenta, de un rápido crecimiento, fibras musculares de contracción rápida. Así que no quieres cambiar tus fibras musculares de contracción rápida a lentas, las cuales queman menos grasa cuando descansas, relativamente a tus fibras de contracción rápidas. Al trabajar más tus fibras musculares de contracción rápida, aumentará más tu metabolismo, y naturalmente quemarás más calorías mientras descansas. Grandes bodybuilders como Arthur Jones, Mike Menzer, Dorian Jace, Stuart McGrover, recomiendan y priorizan la intensidad sobre el volumen. Puedes identificar a alguien que trena volumen sobre intensidad, porque si dejan de ir una semana al gimnasio, se desinflan, porque solo activaron ese fluido que va al músculo, el bombeo. Para hacer una imagen simple, la intensidad te brinda ese músculo sólido, duradero, con el que te ves estupendo sin necesidad de bombearlo, y el volumen te brinda el bombeo. Si me siguen en Instagram, habrán visto que compartí una publicación donde pasé tres meses sin entrenar, solo realicé yoga, y me mantuve bien debido a la metodología de entrenamiento basado en intensidad. La mayoría de lo que se aprende en cuanto a rutinas viene de fake natis, que son personas que se inyectan pero se hacen llamar naturales. Ese es un problema porque te hacen creer que ese tipo de métodos con más volumen, series, repeticiones, menos descanso, es efectivo para la creación de músculo. Otra de las estrategias es no entrenar para aniquilar tus músculos, es la peor forma. Quienes entrenan intenso todos los días no solo se están gastando tiempo, sino haciendo la ganancia muscular más difícil, drenando su sistema nervioso, desplomando su testosterona y elevando sus niveles de miostatina hasta los cielos. La miostatina restringe el crecimiento muscular y el emetor, el interruptor de creación de músculo, ambos son afectados negativamente al entrenar demasiado. Ser agresivo es una de las herramientas más poderosas para crear músculo, pero esa habilidad en el gimnasio lentamente decrece con el tiempo y se recarga después de que descansas adecuadamente. Es por eso que lo óptimo para naturales es entrenar tres veces por semana, dejando un día de descanso entre los entrenamientos. Cada rango de repeticiones afecta diferente al sistema nervioso central. Debes usarlo de forma adecuada. Los días de descanso, realiza otra actividad, artes marciales meistas, basquetbol, fútbol, nadar, yoga. Pueden entrenar antebrazo, abdomen o fortalecer el cuello. Algo que no demande demasiado del sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando entrenamos intenso? Porque entre más entrenes, más lento será el crecimiento muscular. Y entre más músculo tengas, tu cuerpo quiere crear menos. Y no solo tienes que recuperarte del entrenamiento, sino de otras cosas en tu vida. Relación tóxica, trabajo, ambiente tóxico, cuidar a un familiar enfermo. Todo esto drena tu batería. Entrenar es lo fácil, la parte divertida. Descansar es lo difícil. Pero la idea es no obsesionarte con el gimnasio. El gimnasio solo es una herramienta para crecer en más áreas de tu vida. Aprende una nueva habilidad, un nuevo deporte que no desgaste demasiado tu sistema nervioso central. ¿Qué pasa cuando levantas pesado? También tienes que tomar en cuenta que las pequeñas cosas importan. La comida que comes, el agua que bebes, el jabón que usas, el desodorante, el descanso, el estrés. La desintoxicación es muy importante. Nuestro cuerpo siempre va a priorizar la desintoxicación sobre la creación de músculo. Mientras más toxinas ingreses a tu cuerpo, más energía usará tu cuerpo para los procesos de desintoxicación. Y le queda menos energía para crear músculo. Usa jabones y shampoos naturales, agua filtrada y come comida saludable. Digestión, inmunidad, antienvejecimiento, desintoxicación y creación muscular son parte de la división del sistema nervioso. Que tu cuerpo solo recargará cuando estés relajado y bien descansado. Bodybuilding es el único deporte en el mundo donde el atleta se debilita intencionalmente para competir. Todos esos compuestos que se toman son neuro y citotóxicos. Destruye el cerebro, el corazón, el hígado, las articulaciones. Para mí construir un cuerpo es estar fuerte, flexible, saludable, enérgico, relajado. No ser extremo, sino balanceado. El fitness es la idea de que puedes crear el estilo de vida que deseas al ponerte a trabajar. No solo cambiar tu físico y mente. Si te dedicas a un propósito, tu energía cambiará, tu vibra cambiará. Atraerás nueva gente, nuevas oportunidades. Atraerás más porque te vuelves más atractivo. Atraerás más dinero, tienes mejor sexo, creas más músculo. Tu vida es mejor y la disfrutas más. Bueno, espero que este video te sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si te gustó el video, presiona like. Suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente.